Bueno, Matías, como anfitrión, bueno, ¿qué te lleva el concepto, digamos, tuyo sobre la presencia de Tabaré hoy acá? Bueno, contar con la presencia de Tabaré, como cada miembro de la agrupación José Valle Ordóñez del Departamento de Candelones, es muy importante para nosotros, y mucho más tenerlos aquí en la ciudad de Tala, en el noreste de Candelones. Tener una agrupación que ha permanecido activa durante casi 30 años o más, es muy importante y significa mucho para nosotros. Bien. Paula, bueno, se nos vienen las elecciones de jóvenes para el 4 de noviembre, ¿cuáles son las expectativas? Y mirá, por ahora nos estamos reuniendo, la idea es unir el grupo, que en sí, nuestro grupo se caracteriza justamente por eso, es un grupo muy unido desde hace muchos años, en el cual tuvimos como referente a Don Tabaré, ahora tenemos a Tabarecito, y luego nuestros padres y ahora nosotros. Y bueno, la idea es, entre todos, formar un proyecto, el cual vamos a estar presentando próximamente, y bueno, los jóvenes, la mayoría de nosotros somos estudiantes, y cada uno va a ir aportando desde el conocimiento que posea, distintas ideas, y entre todos, como un equipo que somos, vamos a armar lindos proyectos para poder sacar adelante, ¿verdad? ¿Es difícil involucrar a la juventud en la política? Bueno, en principio puede ser difícil, pero creo que quedando el ejemplo y trabajando en equipo, y bueno, primero hay que dar de sí, para después ver que se puede recoger, y bueno, creo que trabajando en conjunto, yo puntualmente no soy de acá, vine a unirnos y a trabajar, así como cuando mañana nosotros hagamos allá, vamos a ir trabajando en conjunto, porque la única manera de llegar a algo es unir ideas y avanzar juntos. ¿De dónde sos tú? Yo soy de la ciudad de Empalmio Olmos, cerca de Pando. Bien, buen lugar ese Empalmio Olmos, ¿cómo está el partido Colorado allí? Bueno, el partido Colorado está empezando a caminar de nuevo, otros partidos en su momento hicieron más ruido, tal vez mejores campañas, y bueno, nosotros, yo al menos tengo fe de que podemos empezar a cambiar algunas cosas, y bueno, tratar de hacer bien en lo que podamos. ¿Y tú? Yo soy de la ciudad de Canelones, antes era de Miguez, mi pueblo querido. De armas me parecía. Sí, y bueno, en Canelones estamos con la misma expectativa, ¿no? Creo que en realidad va a ser un trabajo conjunto de todo el departamento, cada cual aportando de lo suyo en la localidad en la cual vive, pero estamos con muchas ganas de trabajar, esa es la idea principal. Nuestra idea es trabajar con la gente y para la gente. Recomponer el partido Colorado desde las bases, recomponer el partido Colorado desde la juventud. Exactamente, como la juventud para el partido Colorado es muy importante, fíjate que el partido Colorado siempre lo que ha prometido es futuro, se ha dedicado a escribir el porvenir de este país y darnos a todos las garantías que hoy tenemos. Entonces, debemos de involucrar a la juventud porque es aquella que va a permanecer, aquellos que vamos a vivir en el país de mañana. Entonces tenemos que comenzar a transformarlo desde ya en ese país en el que queremos vivir. Bien, así que el 4 de noviembre, un gran desafío para la juventud del partido. Sí, cómo no, los invitamos a todos a que conozcan nuestros proyectos y bueno, seguir adelante entre todos y obviamente todos invitados a participar de este grupo, ¿no? Vemos que hay mucho entusiasmo, ¿no? Sí, mucho entusiasmo y bueno, remarcando un poco lo que dice la compañera, que este entusiasmo no sea solo nuestro, queremos que seamos más y bueno, nadie es más que nadie, simplemente precisamos gente con ganas de trabajar y con ganas de dar lo mejor. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias.